Bueno, vamos a ver los tipos de sintagmas que hay. Primero, ¿qué es un sintagma? Un sintagma es un conjunto de palabras que hacen una función dentro de una oración. Está. No tiene nada. No es una palabra sola. Aunque a veces un sintagma puede ser una sola palabra. Pero normalmente tiene más de una palabra. Y hay distintos tipos dependiendo de cuál es la palabra más importante que hay. Y hay un orden en las palabras. No todas las palabras son igual de importantes. Por un lado están los verbos y los sustantivos. Que esas son las más gordas. Y luego están los adjetivos. Y los adverbios. Que son menos importantes. Entonces se puede establecer un orden a la hora de buscar de qué tipo es un sintagma. Si tiene un verbo es un sintagma verbal. Si tiene un sustantivo ¿qué va a ser? ¿Cómo se llaman los que tienen sustantivo? Sintagma nominal. Si tiene un adjetivo y no tiene sustantivo ni verbo es un sintagma adjetival. ¿Qué quiere decir? Que no tengan. Si tiene un adverbio es un sintagma adverbial. Pero todo esto se lo cargan las preposiciones. ¿Vale? Tengan lo que tengan Si empiezan con una preposición Son sintagmas preposicionales. Tengan lo que tengan detrás. Da igual. ¿Vale? Fácil. Esto no tiene nada. Entonces vamos a ver. Para empezar los sintagmas nominales. Que son aquellos cuya palabra más importante es un nombre. Sustantivo. Su núcleo es un sustantivo. Entonces tú puedes tener un sintagma nominal que esté formado por una palabra nomás. Por ejemplo, Juan. Ahí lo tiene. Una palabra nomás. Un sintagma nominal. Más completito. El gato. Pues el gato tiene un determinante y un nombre. Voy a poner aquí la estructura que tiene. N de nombre. No sé si pone sustantivo. Porque luego voy a confundir con núcleo. Sustantivo. Puede ser un determinante con un sustantivo. O puede ser el gato azul. Que tiene un determinante más un sustantivo más un adjetivo. ¿Vale? O puede ser aquel otro jersey gordo. Puede tener dos determinantes. ¿Qué cosa? O ya la locura es que tenga dos nombres. Que puede tener dos nombres. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo el rey Felipe le vamos a dar una utilidad a tener rey. Porque no le veo más utilidad que esto. A tener un rey. Por lo menos sirve pargo. Para explicar que hay sintomas nominales que tienen determinante más sustantivo más sustantivo. Cuando hay dos sustantivos a uno de ellos se le llama una aposición. ¿Eh? Porque sería Felipe. No hay igual. Pero es que tampoco va a decir Felipe. No vale. El rey parece que es un poquito más importante. Y le ha puesto Felipe para especificar, para explicar quién es el rey. Para explicar quién es el rey. No para especificar. Porque no hay varios reyes. Hay un rey nada más. Bueno, no. Ahora hay dos reyes. Juan Carlos también se le llama rey. Rey de mérito o lo que sea pero rey al fin y al cabo. Bueno, por todo esto está muy bien. ¿Eh? Puede tener su adjetivo. Pero los sintomas no van solo. O sea, no es como una cosa va a un sintasma otro sintasma otro sintasma que una cosa suelen explicar al principio que lo separan así. No, eso es mentira eso es falso. No. ¿Esto lo habéis copiado o no? Es que puede haber sintasma dentro de otro sintasma. ¿Vale? Por ejemplo el coche de Juan. Esto no son dos sintasmas separados. No me voy a cansar de decirlo. Esto no es un sintasma y otro sintasma. Esto es un sintasma nominal. Todo ello. Y dentro tiene un sintasma proposicional. Los sintasmas proposicionales van ahí a tope. Y un sintasma proposicional, si os fijáis, hay gente que le pone enlace y término. Tiene una proposición más otro sintasma nominal. O sea, que están unos incluidos dentro de otros. Estas son como las carpetas del ordenador. Tú puedes tener una, luego otra dentro, luego otra dentro. metrón. No. No. ¿Qué? Este es preposicional. Sí, pero eso sería ya analizar el sintagma por dentro. Y tú podrías decir que esto es un determinante, nombre, sustantivo, como lo quieras poner. Pero lo que yo quiero explicar, o a lo que voy, es que hay uno dentro de otro. Y los sintagmas preposicionales están metidos en todos lados. Y complementan a todos. Todas las palabras se pueden complementar con un sintagma preposicional. En este caso, los sintagmas nominales. Entonces, los sintagmas preposicionales los iba a dejar para el final, pero como están en todos lados, yo explico los sintagmas. Y de cada sintagma le meto un preposicional detrás, para que se vea que los preposicionales están en todos lados. ¿Vale? Ahora, borro. Sintagma nominal. Menos importante que él, es el sintagma etibar. Su núcleo es un adjetivo. Puede ser un adjetivo nada más. Guapo. ¿Cuándo aparecen los sintagmas adjetivales mayormente solo? Pues, por ejemplo, en la oración. Juan es guapo. Juan es guapo. Esto sería un sintagma etibar formado por un solo adjetivo. Para ir metiendo cosas. Juan sería el sujeto. Y es guapo sería el sintagma verbal. Sintagma nominal, sujeto. Sintagma verbal, predicado. Entonces, esto sería un sintagma adjetival formado por solo un adjetivo. ¿Cómo se puede complementar un adjetivo? Con un adverbio. Por ejemplo. Muy guapo. Muy es un adverbio de cantidad. ¿Vale? Y complementan a los adjetivos. Entonces, esta estructura sería adverbio más adjetivo. ¿Qué más le puedo meter? Los adjetivos tienen poco. Le puedo dar un adverbio. Y le puedo meter. Lo que sí le puedo meter es como a todo un sintagma reposicional. Estoy. Harto. De ti. Estoy hartito de ti. De ti. Sería un sintagma preposicional. Que complementa a un sintagma adjetival. Y va dentro. No va aparte. No. Va dentro. Sintagma adjetival está formado por un adjetivo. Más un sintagma preposicional. ¿Vale? Y ya lo menos importante. ¿Borro? Son los adverbiales. Su núcleo es una bebia. Son los adverbiales. Por ejemplo Te quiero mucho Y mucho Es un adverbo de cantidad Independientemente del resto de palabras Es un sintagma adverbial Que está formado por un solo adverbio O sea que la estructura puede ser un adverbio solo Y que se pueden complementar Se pueden complementar con otro adverbio Por ejemplo Llegamos muy pronto Pero poco más Le puedo hacer un adverbio Le puedo meter otro adverbio delante Pero poco más Y de esta Esto sería un sintagma adverbial Y el más importante es este Está claro Es el núcleo En este caso este sería el núcleo Pero como siempre A todas las palabras Se le hemos venido a detectar un sintagma preposicional Por ejemplo Por ejemplo La casa está Lejos de allí Fíjate tú Que cosa más bonita Este es un sintagma adverbial Y tiene dentro Un sintagma preposicional Podría ser también Cerca del cine Pues tendría un sintagma adverbial Y dentro tendría un sintagma verbosicional Y luego están los sintagmas verbales Pero como no os voy a sacar Nada de sintagma verbal Veremos los sintagmas verbales Cuando separemos una oración En sujeto y predicado Que el predicado será el sintagma verbal Gracias